Danilistas e importantes autoridades de ASO lanzaron una campaña de apoyo a la reelección del presidente Medina. Marcos Lorenzo nos cuenta. Está pidiendo, quítense del medio, quítense del medio. Por ahí viene Danilo Medina Sánchez. Con la frase, Danilo, ASO está contigo, se lanzó el terabucazo en esta provincia, no de fuego, sino de palabras, en apoyo a la repostulación del presidente Danilo Medina. Aquí está el ejército del Partido de la Liberación Dominicana. Es lo mismo decir en ASO el ejército de Danilo. Más del 90%, ustedes lo han visto, de los alcaldes, miembros del Comité Central, diputados, directores de juntas. Están todos los presidentes de intermedio. Aquí están, ya ustedes ven, esto abarrotado de gente de toda la provincia de ASO, pidiendo a un dolor grito que Danilo vuelva a ser presidente. Sostienen que Medina no solo representa el desarrollo de la república, sino que toma muy en cuenta a la gente pobre. El pueblo está demandando que continúe República Digital, más visitas sorpresas, la revolución educativa, el apoyo a los agricultores. Algo muy importante también es que lo que se trata es de construir más progreso con Danilo Medina Sánchez. No se trata de aplatar a nadie. La modificación se va a aprobar, se somete. Y será siempre garantizado la unidad del partido y garantizado la continuidad del gobierno, del PLD y de Danilo Medina. Así nos ponemos nosotros en el Congreso también para quitar ese impedimento y para que Danilo pueda seguir cuatro años más. El trabucazo de palabras en reclamo a un nuevo mandato presidencial se escuchó supuestamente en todo el municipio cabecera de ASOA. También en la zona montañosa se manifestaron. Lo mejor que Danilo Medina nos hizo a la siembra fue ese puente que cuando venía el río Las Cuevas llevándose el derrumbado, llevándose toda esa casita, y Danilo Medina se pudo condoler de los cambrones y sacó el pueblo de los cambrones para los naranjos. Desde la provincia de ASOA, para CDN, Marcos Lorenzo.